Sí es fundamentalmente importante que aparezca la Secretaría de Salud del gobierno federal a través de esta dependencia, porque el registro o la clave correspondiente la otorga la Secretaría de Salud a través del Insabi y el tema de la operación y el mantenimiento le corresponde al gobierno federal. Entonces, el tema es cómo invertir más recursos en la infraestructura si no es a través de las dos responsabilidades. Por supuesto que el gobierno del Estado a través de la Secretaría es responsable de la infraestructura y de una inversión a estos hospitales. Entonces, yo lo que creo que es, hay una corresponsabilidad de las dos autoridades, no se trata de buscar culpables, yo les diría compañeras y compañeras diputados, creo que lo más importante es que no solamente sea un llamado a misa, porque si solamente se le solicita a la Secretaría de Salud que termine las obras, pues él va a decir, si no tengo la clave única, ¿cómo lo voy a realizar? Entonces, yo les pediría esa comprensión y bien valdría el esfuerzo de que solamente se agregara a esta institución como uno lo está solicitando. Gracias, secretario. Muchas gracias.